A dos años de la tragedia del bus, ¿qué recuerdos le traen a su memoria? Lo más espantoso, lo más espantoso y cada vez que yo me monto un bus o paso por el área del accidente, me acuerdo, ¿no? Ya uno, cuando le pasa una situación de esta manera, ya uno como que se aviva más en la calle, uno anda más a la expectativa, o sea, uno anda más atento, pues. La adrenalina está más arriba de lo normal, porque, bueno, imagínese un tanto impacto ese accidente que, imagínese cómo me quedó la piel a mí, casi un 70% de quemadura y un mes y medio, casi un mes y 18 días en el hospital y un mes y 5 días en coma. O sea, que prácticamente en el hospital tuve de apunte morir casi en tres ocasiones, un infarto, me hicieron siete diálisis. Y no considero justo que ahora el gobierno me trate así de esa forma, pues, o sea, como que yo fuera un enemigo de ellos. En realidad yo no soy un enemigo, yo simplemente estoy peleando un derecho que me corresponde y le corresponde a cualquier panameño de este país. Y si ellos se molestan porque yo les digo la verdad, entonces van a entrar en punto todo el tiempo conmigo, pero yo se las voy a decir. Aquí hay mucha responsabilidad de personas que en su momento estuvieron en la dirección de tránsito, como el caso del señor Pablo Quintero Luna, el señor Angelino Harry, que no hicieron su trabajo como era debido, y debido a esa irresponsabilidad que ellos tuvieron en su momento, aquí nosotros yo estoy pagando las consecuencias igual que la señora Lidia. Aquí hubo un señor que se llama Bolívar Pariente, que era director del Banco Nacional, donde en el gobierno de Mireia se hizo un préstamo de 30 millones de dólares para mejorar el transporte. Entre esos 30 millones se gastaron 26, incluyendo el gasto de los buses en que yo tuve el accidente. Y este señor está libremente por ahí sin hacer nada, o sea, como si no hubiera pasado nada. Como si aquí en este país se hubieran muerto 18 personas que son perros. Aquí está una empresa, Efe y Casa, que trajo los buses, y esta gente anda libremente por ahí también, riéndose de nosotros. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser pobre. Aquí parecen que en Panamá el simple hecho de ser pobre es un pecado, y esto no es así. Bueno, gracias a Dios yo me he encontrado unos buenos abogados, que son dos bufes abogados aquí en Panamá, que me están representando y vamos hombro a hombro. Ellos por un lado y yo por el otro. Nosotros tenemos ahora mismo demandado al Estado. Ese es otro proceso que está lentísimo como aquí. Yo soy Efe Contrera y no soy Eskenazi ni otros apellidos famosos aquí en Panamá de rico, entonces se nos dilatan los procesos. Porque aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos intereses políticos y económicos en este país. Y a nadie le importa nada. Aquí nosotros tenemos que aprender a pelear nuestros derechos. Aquí nosotros no podemos quedarnos sentados aquí en la casa criticando a los demás. Nosotros tenemos que salir a pelear nuestros derechos en la calle. Y aquí estamos. Las voces que nos levantamos en protesta por el mal servicio de transporte que ocasionó este accidente, que nunca debió pasar aquí en Panamá, pero por la irresponsabilidad de sectores o funcionarios que en su momento estuvieron a cargo de la institución, que no hicieron su trabajo como era debido, nosotros somos víctimas ahora de este y con secuelas permanentes. En el día de ayer el señor presidente decreta un proyecto donde se le otorga a los transportistas una partida de 300 millones de dólares para indemnizarlos. ¿Y qué pasó con las víctimas del transporte como nosotros que también necesitamos? O sea, que se está viendo hacia un solo lugar. No se está viendo hacia el otro lado, que es el lado humano. Bueno, nosotros todavía tenemos en tratamiento, todavía tenemos consecuencias, tenemos que estar en los hospitales, necesitamos operaciones y nada pasa aquí. O sea, que a nosotros no se nos está mirando. Igual que nosotros, pasan muchos hogares aquí en Panamá. Aquí quedan niños desamparados, aquí quedan niños sin padres. Por esto, debido a estos accidentes de tráfico. Yo me alegro del hermano país de Ecuador que trae este programa de corazones azules aquí a Panamá. Porque es un paliativo a frenar esta ola de accidentes. Este programa más bien es de prevención de accidentes. Y le doy las gracias a ese hermano país de exigirle a nuestro gobernante que le dé continuidad a corazones azules. Porque nosotros no es porque queremos pintar corazones. Y eso es lo que no se quiere, no se quiere pintar más corazones. Lo que se quiere es la prevención de accidentes. Que este programa, inclusive, vaya a las escuelas como educación vial permanente desde kinder. Para que esas futuras generaciones sepan ya lo que es educación vial. Que ya se olvidó aquí en Panamá. La intención es de que aquí no haya más muertes. Que es la idea de los corazones azules. Que no haya más muertes en las carreteras. Porque nosotros como ciudadanos tenemos que tomar conciencia. Nosotros nos fumamos, manejamos en estado de veredad. No usamos los puentes peyatonales, no usamos las líneas de seguridad. Somos muy irresponsables en nuestros actos. Y este programa es de prevención. La gente no piense que este es un problema mío de la asociación o del señor Ramírez. Este es un problema social ya de Panamá. Aquí nosotros no salimos a protestar. Nos sentamos en nuestros hogares. Hablar de los demás. Hablar del gobierno. Que el gobierno es malo que el gobierno es malo. Pero no exigimos. Y no salimos a pelear ese derecho. Gracias, señor Luis, por esta entrevista. Reporto para ustedes, Marta Julio Ibañez, Frenaeso Noticias. No quiero un solo viaje más, pero no sé, no sé el por qué. Quiero un solo viaje más, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y vivimos llorados de placer. No, no sé, 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 No sé por qué, esa satisfacción es un placer Quiero vibrar, quiero correr Y llegarás a donde estás tú Quiero saber, quiero tener Sí, la libertad es un placer